Buenas tardes, ¿cómo está la gente hermosísima de Capricornio? Bienvenidos al canal de Tarot, yo soy 444, mi nombre es Nancy, para los que no me conocen les doy la bienvenida y vamos a hacer una lectura general de energías para las personas de Capricornio de Sol, Luna o Ascendente. Si sos de Capricornio y te llegó este video es porque algún mensaje tenés que escuchar Capricornio, quédate ahí que ya comenzamos con tu lectura. Vamos a comenzar con un mensaje de los ángeles, mensaje de los ángeles para Capricornio. Adelante, te dicen los ángeles, sigue adelante, con mi ayuda el camino será más fácil Capricornio, te dicen los ángeles. Sigue adelante, lo aplicás a la situación de tu vida que lo requiera para que te des fuerzas y sigas adelante con todo. Vamos a ver qué te dice el Tarot, qué mensaje tiene que escuchar Capricornio. Bueno, ahí está en un momento de reflexión, de ver hacia dónde continuar con alguna situación Capricornio. Capricornio, reacomodando las ideas, está con la energía de suspenso, del colgado. Necesitando conectar con las emociones y dejarse fluir, soltar el control, soltar el control, conectar con las emociones y dejarse fluir. Están siendo guiados por la estrella a realizar algún cambio, tienen que conectar con su sabiduría interna, ¿sí? Y parar un poco los pensamientos, la cabeza. Necesitando cerrar un ciclo, necesitan cerrar un ciclo en lo emocional para poder avanzar, ¿sí? Con mucho aprendizaje van a cerrar este ciclo, con muchas cosas aprendidas y lo tienen que hacer de una manera sana, ¿sí? Sin entrar en conflicto, con la sabiduría que los caracteriza a ustedes, conectar con la experiencia, agradecer al maestro y continuar, cerrar, ponerle un moñito a la historia y continuar. ¿Por qué? Porque vienen momentos de avances, nuevos inicios, muchas oportunidades que se van a abrir, ¿sí? Tanto en el ámbito financiero y económico como en el ámbito emocional, ¿sí? Hay muchas personas en el entorno que están interesados en Capricornio, pero tienen que cerrar este ciclo, soltar todo lo que tengan que soltar para tener este nuevo inicio y poder conectar con el disfrute y las personas que están en el entorno queriendo tener un nuevo inicio y venir con una oferta amorosa. Con respecto a la parte económica, bueno, llegan propuestas, llegan movimientos ahí en lo financiero y económico para recibir dinero. Hay que equilibrar las energías, hay que planear una estrategia financiera. Capricornio, tenés que mover las energías para que llegue este dinero, tenés que ir por lo que querés. En el caso de que tengas que planificar algún proyecto para que te genere ingresos, que tengas que cambiar o buscar trabajo para que te genere ingresos, bueno, acá te están pidiendo que te muevas. Ideas tenés un montón, pero te falta ponerlas en práctica, materializarlas. ¿Y cómo se materializan? Moviéndose, Capricornio. O sea, tenés que moverte vos y mover las energías para poder concretar estos proyectos y estas metas económicas y financieras que tenés. Las energías las tenés a favor, pero es como que estás un poco pancho. Tenés que agilizar la energía de ir por lo que querés. Bueno, vienen comunicaciones de personas que estaban ausentes en la vida amorosa, que estaban a la distancia de Capricornio. personas quizás con las que tuvieron una relación, y vuelven a reconectar, vuelven a reconectarse, vuelve a unir esa pareja. Esas personas que estaban a la distancia, que estaban en contacto cero, van a reconectar desde el alma, desde el amor. Sí, claramente es una persona con la que ya no tenían contacto y estaban a la distancia, que vuelve a la vida de Capricornio. Pero lindo, me gusta, de una manera sana. Si no es tu situación, no tomás las energías y las soltás. Pero si estás en esa situación, me gustan las energías de la persona que vuelve. Te lo tengo que decir. Me gusta la conexión que tienen. Por más que hayan estado sin hablar, se estén a la distancia física y demás, esta reconexión me gusta. ¿Sí? Le daría una oportunidad, Capricornio. Y las personas que están en soledad con altibajos emocionales, ¿sí? Primero van a tener que estabilizar sus emociones para poder conectar con alguien, ¿sí? Trabajar en su interior para poder conectar con alguien. Una vez que trabajen en su interior, ahí va a venir la persona indicada. Mientras tanto, se tienen que enfocar en ustedes, en estar bien con ustedes mismos, ¿sí? En sanar lo que tengan que sanar para poder conectar de una manera sana con la persona que llegue a la vida de ustedes. Porque va a ser una conexión hermosa, ¿sí? Puede que haya Capricornios que estén queriendo cambiar de trabajo porque no están cómodos y tienen muchas cargas emocionales y quizás no les están reconociendo el trabajo que están haciendo. Bueno, está bueno el movimiento y el cambiar, ¿sí? Y si están con esa energía de querer cambiar, este momento es propicio para hacerlo. Así que empiecen a mover las energías para hacerlo. Porque van a conseguir el lugar que se merecen y la remuneración que se merecen y el reconocimiento que se merecen. Por supuesto que sí. La clave acá, Capricornio, es mover las energías. ¿Sí? Accionar para conseguir lo que quieren. Ir por lo que quieren. Si ustedes no se olviden que son la cabrita que va escalando la montaña. Siempre yendo para la cima. Bueno, aprovechen la energía para reclamar todo el dinero que tienen a disposición para ustedes. ¿Sí? Si no están conformes con el trabajo en el que están y no nos están reconociendo, empiecen a mover las energías para ir a otro trabajo. Si trabajan por cuenta propia, a través de todas las ideas que tienen, vayan con ese proyecto y empiecen. No se queden solamente en estrategia mental. Accionen. Que les va a ir genial, Capricornio. Hermosa la lectura de Capricornio. Me encantó. Espero que la puedas aprovechar, Capricornio. Y manifestar y decretar en comentarios. Las cosas van a mejorar. Solo necesito un descanso ahora, te dice el universo. Te dice. A ver. Cuido la estabilidad que he logrado con tanto esfuerzo. ¿Con qué signos vas a conectar a partir de que llegó esta lectura? Con Pisces. Con Acuario. Con Virgo. Con Sagitario. Con Cáncer. Con Géminis. Con Capricornio. Y Leo. Iniciales que van a estar conectando con vos a partir de que llegó esta lectura. La S. La D. La R. La M. La L. La O. La P. La E. Y la F. Capricornio para vos. Bueno, llegamos al final de la lectura. Espero que te haya resonado. Que puedas aprovechar todas estas energías maravillosas. Si no te olvides de lo que te dijeron los ángeles. Dale con todo para adelante Capricornio. Te quiero muchísimo. Nos vemos la próxima Capri. Chau chau.